Décima etapa del rally, Iquique-Antafagasta, 630 kilómetros de especial, la especial más larga del rally, dividida en dos sectores, donde el fesh-fesh será un ingrediente principal de esta etapa, y lógicamente también dunas, donde nuestro cuerpo, son muchas horas de moto, en condiciones muy duras, ya llevamos muchos días de competición y muchos kilómetros, y aquí entramos en la parte decisiva de la carrera.